Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada para decirte De aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol Y solo digo con el alma enamorada Que por ti en mi corazón ya no cabe tanto amor Corazón Corazón Cuando me preguntas cuánto te amo No hay una respuesta para explicarlo Mi amor por ti es tan sublime Que todo es nada para decirte De aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol Y solo digo con el alma enamorada Que por ti en mi corazón ya no cabe tanto amor De aquí a la luna es tan corta la distancia Que no puede compararse con lo que sintiendo estoy De aquí a la luna se me hace insuficiente Pues yo sé que mi cariño es más grande que el sol De aquí a la luna es tan corta la distancia De aquí a la luna es tan corta la distancia De aquí a la luna es tan corta la distancia De aquí a la luna es tan corta la distancia De aquí a la luna es tan corta la distancia